Hola, hola familia, que placer como siempre compartir con ustedes, sobre todo en este viernes, donde, bueno, agradecemos a Dios por esta semana que finaliza, un fin de semana también que promete muchísimo, con muchos espectáculos, pero miren, hay una, toda una promoción que se ha hecho durante los últimos días sobre un festival que hoy se han develado los nombres de quienes van a participar. Son artistas que ya se han presentado por separado en República Dominicana, pero jamás en la historia de los espectáculos musicales se había logrado juntar, señores, miren, Juan Luis Guerra, Estín, Juanes y Residente, y lo tendremos aquí el 20 de abril en el Festival Capitalia en Santo Domingo, en un evento que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y esta es una nueva conquista de la compañía SD Concerts. Los precios de las boletas van desde $4,400 con descuento incluido, y todas las boletas de grada serán numeradas. Superfan y terreno serán de pie, pero también igual los precios son sumamente cómodos para este despliegue de estrellas de la música que vamos a tener aquí en República Dominicana. Juan Luis Guerra ahí, repitiendo que recientemente estuvo cerrando su gira Mar y Palmeras aquí en Santo Domingo, pues vuelve nuevamente con esta constelación. Estín, Juanes y Residente, 20 de abril, Festival Capitalia, bajo la producción de SD Concerts. Entonces, miren, cambiamos de tema para hablar de la bichota Karol G, y es que luego de su presentación, una exitosa presentación que tuvo en México, pues ha tenido un episodio, un susto en su vida, pues el avión privado con el que ella y otras 15 personas iban a bordo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles, California. Según las primeras informaciones de medios locales, no hubo heridos, afortunadamente. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Van Nuys el jueves por la noche, después de que el piloto reportara que había humo en la cabina. Imagínense ustedes el susto del artista y de todo su equipo de trabajo que iba en este avión. Por otro lado, el público dominicano tendrá la oportunidad de disfrutar por primera vez en el país de la salsa de papo luca y su legendaria sonora punceña, este sábado 2 de marzo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Éxitos como el Pío Pío, De Qué Callada Manera, Ramona, entre otros, serán parte del repertorio que tiene preparada esta leyenda musical. La gran noche de la salsa será abierta a las 9 por el anfitrión Michel El Buenón. Así que ya ustedes saben, ya les decía, buena música en los próximos días aquí en República Dominicana. Miren, continuamos con mucho más y en este momento tenemos el placer de compartir con una artista que viene a develarnos un poco más su propuesta musical. Ella es Gleis La Intensa y nos viene a compartir todos los detalles de su tema Escapémonos. Gleis, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Bianca, gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con todo el público de Arte y Medio, presentando, como ya lo mencionaste, nuestro segundo sencillo en el género bachata, Escapémonos, una composición del poeta, un poema más bien, llevado a bachata del poeta y escritor Frank Ajeno, con unos arreglos magistrales del maestro de Vivaz y esperando que la gente lo disfrute, lo baile, lo goce y que se escape, como hizo La Intensa con ese tema. Me encanta, me encanta hablarme de la historia del tema. Mira, invita básicamente a tu escaparte, a escaparte, ¿quién en su momento no ha tenido ese deseo, ese anhelo de escaparse con el amor de su vida? Son unas letras muy bonitas, limpias, apostamos desde el inicio de la carrera a hacer un trabajo de calidad, a que la gente pueda consumir las letras y básicamente a eso es que invita el tema, Escapémonos los dos de los temores, atados a ese deseo que nos seduce. Es un poema, Bianca, llevado a bachata. Yo sé que la gente se va a identificar bastante con las letras del tema. Me encanta, me encanta la idea. Mire, y qué bueno ver esta representación tan fuerte en el género bachata que ha tenido durante los últimos meses un gran repunte. ¿Cuántos artistas internacionales querían hacer bachata? ¿Qué te ha parecido todo este movimiento? Maravilloso. De hecho, cuando me preguntan, ¿y por qué tú elegiste el género bachata? Tú sabes que aquí mayormente está dominado por hombres. Yo dije, bueno, hacen falta figuras femeninas del género. Yo apuesto a convertirme en la representación femenina del género. Vemos artistas de la talla internacional, como tú mencionas hoy en día, como Chayanne. Actualmente vimos a Luis Fonse haciendo bachata. Todos Luis Fonse y Marc Anthony. Eso es todo. Una señal de que es un género que la gente realmente ama, que la gente apoya y pues maravilloso. Qué bueno. Cuéntanos entonces de los próximos proyectos en agenda. Mira, ahora mismo estamos enfocados en la promoción de este segundo sencillo. Esperando conectar con la gente, que se enamore de ese tema. El proyecto prácticamente está en bebé. El año pasado para el mes de octubre debutamos como artista y estamos enfocados ahora mismo en ir paso a paso. Tú sabes que esta es, yo diría que una de las cajeras en las que tú tienes que ir poquito a poquito. Claro. Ganarse ese espacio en el corazón de la gente. Yo estoy enfocada en eso ahora mismo, en ganarme ese espacio. Haciendo música, haciendo música de calidad y tratando de conectar con la gente y bueno, fluyendo, esperando en Dios porque la gente lo acoja y que me apoye. Bueno, además de música de calidad, ¿cuáles otros ingredientes vienes a aportar a la industria musical? Pues más que todo me voy a enfocar en hacer música de calidad. Hoy en día vemos, y te voy a decir algo, yo sé que hay dos grupos. Hay una parte que apoya tal vez lo que no tiene tanta calidad y hay otro que apuesta a eso. Y yo quiero enfocar mi carrera y enfocar este proyecto básicamente en eso. Como te decía, yo sé que esto toma un poco de tiempo. Yo estoy haciendo mis pininos, como decimos, los primeros pasos. Pero sé que mi momento también va a llegar. Y seguir haciendo música, que la gente la disfrute, que la baile. La bachata es un género que a quien no le gusta. La gente lo baila, lo goce. Es un género de nosotros, dominicanos. Y apostamos a convertirnos, como te decía en principio, en el rostro de la bachata en cuanto al género femenino en la República Dominicana. Redes sociales. La gente puede conseguir a Glens La Intensa en Facebook e Instagram como Glens La Intensa. Hay un video que creo que la gente está disfrutando ahí en su pantalla que también está en nuestro canal de YouTube. invitándolos a que se suscriban, a que apoyen el proyecto y estamos por ahí en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Le dejamos a ustedes con un poco de café, monos.